...presidenciales, desde luego no solo es la presidencia, lo que está en juego por este país que es presidencialista hasta la médula, creemos que lo que ocurra con la presidencia va a determinar todo y en buena medida sí. Pero estamos en este nuevo escenario legal donde aparece efectivamente la cultura de los partidos políticos como actores principales de la competencia.